Espere este jueves a las 8 y 30 de la noche en Hashtag Internacional con Laura Hill el análisis de la situación en el Vaticano luego de la renuncia del Papa Benedicto XVI. ¿Qué impacto tiene en la Iglesia Católica a nivel mundial? ¿Cómo son las relaciones internacionales del Vaticano? ¿Qué desafíos tendrá un nuevo Papa para los miles de creyentes católicos en América Latina? Hashtag Internacional jueves 8 y 30 de la noche Canal Capital, Televisión Más Humana